Esta es la primera subida de Diego. Me cago en 10 aquí, nuevo en la cuadrilla. Otro que parece que viene con ganas. Y aquí Kiko, que quiere hacer algo. Métese contra esa negativa. Muy bueno, sí señor. Pedido abanico. Te ha faltado acompañar para adelante, Kiko. A ver, aquí tenemos a Diego después de su primera subida a la cuesta del desayuno. El resultado ha sido este. Lamentable, señores. Lamentable. Un chaval me cago en 10 en la flor de la vida. Tranquila que ahora es todo bajar ya. Que es peor todavía. Ahí tenemos a los chavales. Hemos bajado el barranco. Y ahora empieza la subida. Nico ya está llegando arriba. ¡Ay, buen tranco! ¡Buen tranco ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba está Nico ya! Y ahí está Kiko, su hijo y Diego el nuevo que todavía no está preparado para estas líderes, poquito a poco vamos a ver a Aniko en un girito bastante complicado, a simple vista no tiene nada pero se pierde mucho la adherencia y lo va a sacar y lo va a sacar y lo ha sacado no, pero te digo que bajes por aquí para grabar ya no, vamos a ver, aquí tenemos al Lebrel siguiendo a su padre vamos a ver, ahora van a hacer una zonita padre e hijo espera Kiko espera espera que se la ha calado tranquilo David, tranquilo vamos a ver a David con su meca tecno siguiendo a padre suben a la cuesta muy bueno, muy bueno David dale gas muy bien si señor vamos a ver un doble este viaje a cargo de Niko uno y dos, muy bien, muy bueno el segundo paso que es el más complicado uopa se puede, se puede ya te estás acercando mucho huevos hay, huevos hay perico vamos a ver Fernando otra vez ay ay ay, el tema está en quedarse ahí muy bueno, muy bien quemado el sembrado, es muy bien quemado vamos a ver si es el segundo tranco ahí bien, bien venga Tony venga Tony vamos a hacer otra, el tema ha llevado eh hemos metido un poco de presión al viejo hemos sacado hace tiempo que le empieza la... y ahora viene ya cardíaco yo no me voy a quedar aquí por si se cae que le debo una quita, quita, que no hace falta ahí no se cae, ahí no se cae ya pero... bien controlado 25 a tope cero y medio cero y medio buena cuadrillita y poca calor, buen día cuave muy bien, muy bien, muy bien para la bajada eh venga que te grabo todo lo que se sube se baja uy que pieza se pone ahí ole olegario, que bueno eres eh eh ha habido duda y ante la duda lo mejor marcha atrás va hay va Kiko muy bueno si señor el saltimbanqui va para Fernando decisión ole ese Nico uff vamos a ver Pedro que está hoy pletórico ahora sí muy bueno sí señor venga Rico con alegría ay vamos a ver aquí los chavales se están emocionando en la del salto ahí va Perico a ver sin miedo tercera dim tiene una espantada que hay que humillar y ayudarla con la suspensión ay 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 Nico, hunde cuando vayas a coger, eh, hundir y gas Y ahora va el saltimbanqui Venga, Toni Un saltito Ay, 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 ay Me ha gustado A repetir Ahí está peor, ahí la entrada Ahora aparece Vale Lo quieren hacer bonito Sí, 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 sí Sí, 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 sí